El lunes 16 de octubre, Vélez recibió a Ferro en una nueva versión del Clásico del Oeste. Después del centro de Cardoso, el turco Azad puso el 1 a 0, pero chocó con el arquero uruguayo Oscar Ferro del equipo de Caballito y sufrió una lesión que lo dejaría fuera del resto del campeonato. Vélez ya había perdido a Soto Mayor. Ahora iba a tener que arreglárselas sin Omar Azad.